La verdad es muy preocupante porque hay mucha gente, que lo escuchaba el otro día, Sturzenegger, que fue el que en ese momento era el presidente del Banco Central, que también interviene en este relanzamiento y dice, bueno, no, lo que pasa es que no hay mora, entonces tampoco es tan grave. No hay mora porque, primero porque hay muchísimas medidas cautelares y después porque el gobierno fue parchando la situación con distintos DNU para que la cuota no superara el 35%, extendiendo los plazos de los créditos de manera totalmente irresponsable, porque imagínate un crédito ya de 30 años, te lo extienden por 10 años más, entonces sí, realmente el gobierno ha salido a generar salvataje de los hipotecados y actualmente no hay mora por eso y porque vos estás pagando tu casa, vos siempre vas a priorizar pagar tu casa, vas a sacar a los chicos del colegio privado y todas esas situaciones. Realmente la situación no es mejor. Es cínico decir que porque no hay mora no nos ocupamos del tema. Sí, sí, totalmente. Pero querés que te cuente algo más, ayer entrevistamos hablando de esto, que a veces son cínicos, honestamente, porque ayer hablamos con la representante de Mara, que es la agrupación de monotributistas, y nos contó que en esto que se debatió y que se aprobó y que lamentablemente los perjudica, excepto porque mantuvieron el monotributo social, el resto es todo perjudicial para los monotributistas, lo contaba ella, pero ¿sabés qué le dijeron? No hay gente en la calle manifestándose, como diciendo, no le importa a nadie, son 4.800.000 los monotributistas aquí en el país. Hay que manifestarse para tomar una decisión inteligente. ¿Hace falta? Claro. No, no hace falta. Porque para eso votamos a representantes que venen por nuestros intereses. Lo traigo sobre la mesa porque esto que vos marcás, de decir, bueno, no hay mora, y no hay mora porque estás pagando la casa, sino que te quedás en la calle, o sea. Ahora, ¿por qué en la Argentina no funcionan estos créditos para construir una casa? Porque esto no es nuevo, de hace muchos años que venimos con estos problemas de acceso a créditos para poder acceder a la primera vivienda o a la vivienda propia. Por la inflación. Sí, exactamente, porque acuérdate que esto fue tomado del sistema de Chile, donde hay otras circunstancias económicas, y la verdad es que con la inestabilidad económica de la Argentina, seguir promocionando o generando estos créditos es una irresponsabilidad. Yo creo que en la Argentina hay otras alternativas y debe haber otras alternativas, porque me parece que lo que el Estado acá no está viendo, y digo Estado, de todos los gobiernos que vienen hasta ahora promocionándolo y sosteniendo los créditos, no está viendo que esto es un derecho constitucional de acceso a la vivienda, y los hipotecados no están obteniendo cuotas irrisorias, están pagando 2.000 pesos por mes, y estas cuestiones que por ahí vemos que son más asistencialistas. Estamos hablando de gente que quiere acceder a su casa y que el Estado tiene la obligación de generar las herramientas para que pueda entrar a su casa y no viva la persona alquilando o esté sin vivienda, por lo menos cuando llega a una edad elevada, digamos. Aparte con el valor hoy de los alquileres, imagínate. No, 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 ni hablar. Un jubilado o una jubilada deja la jubilación y más, tiene que salir de los familiares a ayudarles para que puedan pagar el alquiler. Sí, totalmente. Y otra cosa que no se está diciendo y que vi que entre ellos, porque por ahí se generan estas chicanas en las redes con los mismos funcionarios, Storzenegger etiquetando a Melconian en Twitter o en Ex, y lo que decía era esto no es una ruleta rusa, les contestaba, digamos, a distintos funcionarios que opinaban en contra, y hay que tener en cuenta, y esto se lo digo a todo el que esté pensando que tal vez tiene la expectativa de que van a mejorar las proyecciones inflacionarias, lo que tienen que tener en cuenta es que vos, por ejemplo, un crédito de 250.000 dólares que ya te genera que tengas que tener un ingreso de alrededor de 7 u 8 millones de pesos, digamos, de todo el grupo familiar, este crédito con la tasa de interés que se aplica y con una fórmula de matemática financiera, que no se las quiero complicar, pero lo van a entender si se lo explico así, genera que ya desde el principio estés teniendo 500.000 dólares o 500 millones de pesos de deuda, porque a lo largo del tiempo la tasa de interés esta que dicen que es muy baja, del 8% o del 3%, genera que se duplique la cantidad de uvas que te están prestando. Esto no, yo lo estoy explicando fácil para que no, porque van a salir los economistas por ahí a decir, ay, pero sí, porque en todos los créditos tenemos que tener una tasa de interés, pero lo están diciendo todos los contadores en las pericias contables de las causas, es como una especie de actualización extra, digamos, porque vos ya tenés la actualización en base a la inflación, si a mí me prestaron, no sé, 100.000 uvas y voy a devolver 200.000 por la aplicación de la tasa de interés, evidentemente el interés está generando otra actualización más, para que se entienda fácil, porque como te digo, los economos van a decir, no, es la lógica. Y por otra parte, los plazos fijos uvas, si vos pones 1.000 uvas en un plazo fijo, en tres meses vas a tener 1.000 uvas, no vas a tener 2.000 uvas, pues no hay interés en estos préstamos cuando ellos colocan el dinero o te dejan colocar el dinero a plazo fijo. Entonces, el que tiene una deuda de 250.000 dólares va a tener que devolver el doble por aplicación de esta tasa de interés. Y la vivienda no se va a valorizar jamás así. No, claro, nunca, 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 nunca. Bueno, es que ese ha sido el problema, hoy por hoy venden y no le alcanza ni siquiera para pagar el crédito, ni para saldar el crédito siquiera. No, 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 total, desde el año pasado, por ejemplo, una deuda, el otro día estaba con un cliente que me decía, 50 millones de vía en noviembre del año pasado, ahora debo 100 millones, la deuda está creciendo, un millón de pesos cada dos días. La casa no se valoriza así. Me dice, voy a salir a vender mi casa, la puse ya en una inmobiliaria y la inmobiliaria me dijo, no, pero están en 40% menos las propiedades, o sea, no tengas tanta expectativa. O sea que ya ni vendiendo la casa le alcanza para saldar la deuda, estamos hablando de créditos de 6 años de antigüedad. O sea, aparte, vendés la casa, perdés tu bien y no pagás y te queda la deuda. Porque la deuda es tuya. Y perdés el aporte que venís haciendo, más el 20%, viste, que no te dan todo, hasta el 80. Entonces, perdés todo el aporte y te queda todavía la deuda. Realmente es muy angustiante, a mí me parece una burla que estén promocionando estos créditos como algo bueno, porque no informan todo y por más expectativas que uno tenga, realmente es una irresponsabilidad del Estado que luego sale a despegarse de la situación y dice, no es un problema tuyo, porque vos sabiendo, esto es entre privados y vos sos temerario al tomar decisiones, como estuvimos escuchando. Entonces, hubo muchos proyectos de ley en el Congreso, han perdido Estado parlamentario, yo creo que ya después de esto es como, no lo vamos a tratar porque además lo estamos relanzando. Bueno, en esto seamos claros, Milley dijo en su momento en campaña que él en esto no se iba a meter. Que era esto que vos decís, lo que dijo el presidente en campaña fue, nadie los obligó, tomaron el crédito porque quisieron. Total, y Milley era diputado, así que sabe perfectamente las veces que hemos ido a exponer y el problema de los hipotecados, y después cuando asumió también, dijo que era, o sea, yo no me entra en la cabeza, dijo algo así como, que vos tomes una deuda y después salgamos todos a pagártelo, o que vos te quiebres una pierna y tengamos que pagar el tratamiento, realmente no es así, esto no es un subsidio lo que están pidiendo los hipotecados, sino un crédito que más o menos se adapte a lo que van ganando, porque los salarios no crecen en base a eso. Y cuando vos hiciste como banco el análisis crediticio, sí tuviste en cuenta los ingresos y como el Banco Central te genera la obligación de hacer un análisis a futuro, es decir, la capacidad de repago de la persona que yo estoy endeudando a 30 años. Que pasa con cualquier crédito, digamos. Por supuesto. Sí. Gracias. Gracias.